hola a todos gente que tal como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo y hoy vamos a ver cosas muy interesantes que se van a venir en cataclings clásicas y que si te quieres enterar de todo lo nuevo quédate hasta el final del vídeo y darle un like vamos al vídeo bueno para ir empezando sabemos que van a incluir en cataclings clásico pues una mecánica parecida a la que incluyeron el agua telecam tener mazmorras plus vale con una fijo y esas cositas como tuvimos las alfas las betas y las gamas en la agua telecam todo esto va a venir y se va a llamar protocolo inferno vale y pues esto va a afectar a las mazmorras heroicas que nosotros activemos con dicha dificultad podemos esperar que estas heroicas tengan los mobs tanto el tras como los bosses más vida hagan más daño y seguramente tengan una mecánica extra aguardados de bueno pues por ejemplo en la hola neruf nos tiraban redes en pináculo lugar de fortaleza lugar de teníamos lo del hielo que según íbamos caminando se nos creaba un hielo en el en el suelo y también un fuego para quitarte el fuego te tienes que meter en el hielo y el hielo hacía bastante bastante daño así que bueno vamos a tener afijos de estas características no sé si lo van a ir cambiando respecto a la mamorra que sea y no vamos a tener los mismos por ejemplo en green battle como en el núcleo pero ya se ha confirmado que esto va a ser así no se sabe aún los afijos que hay ni la dificultad que va a ser pero podemos ir esperando que tengan más vida más daño y que sea un desafío pues mayor de lo que son las heroicas ahora mismo así que bueno esto va a venir bien sobre todo para los alter equiparos de bueno ítem level de raid normal que es el luz que seguramente se van a meter en el protocolo inferno así que si tenéis alter por ahí que no habéis podido raidar y eso seguramente os viene bastante bien por otro lado vamos a ver la dificultad de fireland de tierras de fuego ya se ha pronunciado blizzard al respecto y pues nos dejan ver que han querido meter la dificultad como fue en su día dificultad como fue fireland originalmente sabemos por todos los vídeos que hay por todos los streams que ha habido en el ptr y si lo habéis jugado lo sabéis por vosotros mismos que estaban los bosses bastante nerfeados tenían bastante menos vida que originalmente hacían bastante menos daño y pues las habilidades también todo hacía bastante menos daño y tenían menos vida tanto en normal como en heroico eso según la nota del último parche que hemos visto que van a incluir en el ptr sabemos que lo van a cambiar y para el juego final cuando salgan los servidores a mediados finales de este mes de octubre pues vamos a tener firelands en prácticamente se podría decir al 95 por ciento igual que como salió originalmente en su día esto va a suponer que va a ser bastante bastante más difícil vale recordemos que fireland de hecho era una de las raid más difíciles de todo kata y eso que ya sabemos que las raids sobre todo en dificultad heroica en cataclismos son bastante exigentes y bastante desafiantes pues fireland se va a convertir posiblemente en la raid más difícil que hayamos hecho en cataclismos hasta ahora vale o eso lo que blizzard quiere dejar esta raid vale eso lo que blizzard que ha querido y nos ha transmitido con su comunicado hacer sentir a los jugadores como que fireland sigue siendo una raid icónica que el avance tanto en normal como en heroico y en 25 y en 10 va a ser exigente y que no quieren que fireland sea una raid de paso vale no quieren que vayas para allá te lo tires en dos días y que te empiezas a equipar rápido así que volvemos a tener firelands para rato recordemos además que en fireland está el bastón legendario así que esto va a suponer un retraso en las guilds que no logren tirarlos pero los bosses rápido porque ya sabemos que hace falta formar las en brasas las embers así que bueno pues al final es una bola que si hacer la raid más difícil también haces el equipo más difícil también haces el bastón legendario más difícil que es el mayor game changer que hay en esta raid ya que pues cuando los magos y todas las clases caster consiguen ese bastón el daño que suben es bastante bastante fuerte así bueno pues vamos a tener la dificultad original y voy a leer algunos de los detalles que nos han dejado por aquí como por ejemplo el tema de las vidas se ha revertido la reducción de salud del 25% en la mayoría de los enemigos del modo normal así que van a tener un 25% más de vida que no es para nada algo sin importancia se ha revertido la reducción del 15% de salud en la mayoría de los enemigos del modo heroico así que en hc van a tener 15% de salud la salud del iniciado de blazing talon se redujo en un 50% en el modo normal y la salud del iniciado voraz se redujo en un 30% en el normal ambos efectos se han revertido es decir por un lado vamos a tener mucha más vida tanto en el trash como los bosses por otro lado vamos a tener bastante más daño también tanto en trash como en bosses y podemos ver aquí daño de hechizo por ejemplo se ha ajustado el daño de hechizo en todas las dificultades ventilak y sus enemigos adicionales tenían reducciones de daño que iban del 10 al 45% en algunos casos estas reducciones se han revertido así que ya no va a haber reducción de daño de ningún tipo en los hechizos deberías esperar más daño de las siguientes habilidades en verflare en fase 1 y 2 ácido ardiente y explosión volátil vale todo esto que lo estamos hablando ahora mismo de ventilak también se va a ver en todos los bosses se va a ver en sanox en valerok en el mayordomo y en ragnaros vale en ragnaros han aumentado todas sus habilidades la llama aterradora el impacto meteorito aplastamiento de sulfura sobrecalentado todo así que pues podemos esperar bastante dificultad en esta raid no sé qué os parece dejadme abajo en los comentarios si os parece que está bien si os parece que está mal si os parece que va a haber muchas kills que se van a frustrar y van a acabar dropeando o por el contrario va a haber pues un aumento vale en la población de cataclismo y va a haber más más interés en esta raid ya que va a ser más difícil la gente lo que busca son retos diferentes opiniones he escuchado cualquier cosa por ahí y bueno pues mi opinión realmente es que está bien la dificultad pero en el google classic en general los jugadores no suelen buscar una dificultad muy muy alta está bien que hagan una dificultad un poquito exigente pero no estaría bien que por ejemplo pusiesen la dificultad como hemos tenido en fase 1 de sinestra nefaria narcedan kousil y algunos bosses que hemos visto que muy poquitas guilds han logrado tirar así bueno esa es mi opinión creo que si se pasan con la dificultad va a venir más mal que bien pero ya veremos esto el tiempo lo dirá y por mi parte pues estoy bastante contento de que esto sea así ya que a mí personalmente me gusta que haya dificultad pero es sé y por todas las expansiones que hemos pasado por tvc botelka y todo que a la gente en su mayor parte a la gente que jugamos wow classic no le suele gustar esto así que bueno dejadme lo que pensáis por abajo por los comentarios se viene dificultad de mazmorras extra vale podríamos decir mazmorras plus igual que pasa en la botelka con este protocolo inferno y además buffos a toda la raid vale va a salir en estado de prener y pues vamos a ver realmente un firelands difícil seguramente bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao